A ver un poco cómo está la situación del trillo nuestro, que es nuestra comunicación con la ruta. Justamente hoy lo que se hizo fue colocar unos pilones de cemento para que la gente pueda cruzar. Precisamente por este lugar que les voy a mostrar. Por lo que estoy viendo, ahí se ve algo de los pilotes. La verdad que no les sabría decir si pudieran soportar porque esto anteriormente tenía aproximadamente 3 metros como mucho. Y ahora vemos que hay una distancia hacia la otra orilla de más de casi 10 metros.